Hola a todos, soy Links y este es el Let's Play de Ninja Gaiden 3 Y bueno, ahora por fin estamos en el acto 4 Espero que no tenga las mismas dificultades que tuve con la tercera parte ¿Guzman? ¿En serio? ¿Guzman? ¿En serio? Esto no me da ninguna buena espina Si valga la redundancia porque hay espina abajo Pero esto es Guzman totalmente, o sea, es la misma plataforma ¿Con qué juego salió primero? Yo creo que obviamente salió Mega Man ¿Qué onda? Se quedó como pegado ahí arriba ¿Ya? Ese tipo casi me mata pero no importa porque yo lo maté primero Y estos tipos... ¿Te parecen incluso a los de Mega Manu... ¡Los de Mega Manu... Bueno, el señor video se pone tonto Pero no importa, hasta ahora no es una fase complicada O sea, yo me caí porque no calculé bien Pero... Más que eso, ¿no? No fue ¡Borda, borda! Ah, de nuevo me pasó como esa especie de error raro Allí viene la plataforma, esta vez no caeré en... Ya, who cares con la vida, who cares Aquí está el aumento de energía, miren ahora tengo 70 Así que es algo bien bueno a considerar Ah, estos tupidos pájaros evolucionados definitivamente no son ninguna ayuda Bueno, y pasé la primera parte, no es difícil, para nada Y aquí hay espinas Tengo que coordinar el tiempo para que no me quiten esas espinas y no me quiten mucho Y un salto para atrás Me gusta esta canción, ay, esa bala me llegó directamente en la cara Ahora Es que, ah Ah, como tengo tantos problemas en una parte tan... Tan espinosa Una espinosa O sea, ese poder estaba para eso Bien, Lynx, eres definitivamente the best player. Esto es Ninja Gaiden, vamos a morir. ¿Por qué me quito tanto ese maldito mono? Cinco barras no es suficiente. Oh oh. Esto es pura coordinación. Esto es pura coordinación, rayos. Obtude el poder del águila. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, hay gente aquí tratando de pasar un juego. Por favor enemigos, quítense del camino. Y esto está temblando. ¿El juego es así o es el emulador? No sé si realmente. Las balas no significan nada para mí, maldito. Eso son como aviones. ¿Qué rayos le pasa a este juego definitivamente? Oh oh. Ven para acá avioncito te... Rayos. ¿Por qué justo coordinó esa bala también? Me tiré muy antes. Buffy oil. Perdí otro buffy oil. ¡Definitivamente! Oh, maldito. Y antes que esa cosa dispare... Que 소� ¡Veamos! Gracias. Um... ¡Ah! AAAAAA Esperen, esto es todo nuevo, cierto? ¿Por qué dejo que me llegue una... AGH! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Juego así? A estupido Ninja Increíble. Increíble. O sea, igual es creíble. Ahora que lo pienso. Pasen por abajo, ¿no? Yo voy a esperar, no te apresures. Murió ese tipo, murió, 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 esa es la canción de los murió, que no la he escuchado antes, es súper común oírla en la radio de este tiempo. Vamos a matar a este tío porque creo que tengo un audio profundo hacia él. Y activar el poder aquí. Y a propósito, voy a intentar agarrar ese poder porque creo que me será útil. Ni-ni-ni-ni ni-ni. RRGH vai-udes En serio quieren que gaste energía en eso? NOOOO! ¿El boss? Ay, 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 ay Wow, wow Wow, wow Wow Ya Ya No, no, no 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 Ay, eso fue muy mala suerte Pero creo que puedo hacerlo En esta ronda Que mejor que poner continuamente una pura nota Muere Y Ya voy a tratar de ser cuidadoso nomás para llegar con más vida nomás ahí Creo que Eso es todo Bien, 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 bien Me hace muy bien, excepto cuando está ese tipo sonando Que en realidad no suena, pero yo lo digo así Que así está ¡Suscríbete al canal! Y llega el boss con toda la vida, por supuesto Ya Muérete Perfect Links Ah, se llama Clancy ¿Y tú estabas ahí viéndolo? No me extraño, igual había un demonio ahí dentro Y Ryu no se da cuenta de eso ¿Y ya? ¿Y ya? No podrían haber creado una copia de Ryu Pero si yo usé mi espada para revivir a Irene, ¿por qué tendría que usarla de nuevo? ¡Oh! 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 Está muy bien, muy bien, muy bien, me gusta mucho A pesar de que esté todo negro ahí Creo que no lo podía ver Creo que no lo podía ver ¿Por qué las nubes están al revés? Y llegamos a la fase 5 Sin muchos problemas Realmente es como lo común en las fases que yo tenía Y bueno, la verdad es que igual me preocupa un poco las fases Pero creo que hasta ahora más viene el let's play Me pongo bien contento Bueno, si les gusta el video, califiquenlo como siempre Y suscríbanse si quieren ver más videos míos y de Lizard Bueno, ¿qué pasa en el siguiente video? Ya veremos Soy Lynx ¡Chau chau!